La valoración es muy alta. Lo que he visto en los proyectos que se han presentado, la participación, la calidad de los proyectos y la diversidad de todos los que se presentaban, me merece una valoración muy alta. El trabajo que se ha realizado desde el Ayuntamiento y sobre todo desde el Parque Científico también lo es. Altea Emprende en su primera edición yo creo que ha sido un éxito y manifiesta el interés de la universidad por esta línea de colaboración con la generación de empresas, con la generación de ideas, sobre todo para buscar empleabilidad entre los estudiantes. El entusiasmo que ha despertado en la gente joven y no tan joven con empresas que arrancan y con empresas que ya buscan posicionarse o mejorar su situación es magnífica. Ha funcionado muy bien, ha habido una muy buena participación, muy buenas ideas propuestas y los finalistas también de todas las categorías tenían buena calidad y los premiados por supuesto más. Creo que se ha hecho una labor importantísima de asesoramiento, de difusión, de transmitir esas ganas de participar en un proyecto tan importante como este que ha dado su resultado hoy. Queremos ir más allá, queremos profundizar en la colaboración y ver otras posibilidades en relación con una sede del Parque Científico de la Altea. Nuestra intención, tanto de la universidad como del Ayuntamiento de la Altea, es no pararnos en la realización de esta primera campaña, sino seguir avanzando. Nuestra intención es mejorar las instalaciones. Hay convenios ya firmados, queremos ampliar y ver posibilidades tanto en este campus como en todos los demás campus. Poner a disposición de los emprendedores espacios de trabajo que irán en unas nuevas instalaciones que esperamos estén dentro del campus de la Facultad de Bellas Artes.